La identidad me... Reina Margarita Lainez Castro Traete el saco Alex, traete el saco Alex Alex, traete el saco que habíamos iniciado y nos vamos a dejar esto a medias Vamos a ver, yo voy sacando los productos y usted vaya sacando el... vaya dando el precio ¿Le parece? ¿Qué precio tiene la libra de mantequilla? Nos perdonan que vamos a colocarlo en el suelo pero por comodidad lo vamos a hacer aquí ¿Cuál dice? La libra de mantequilla Tiene el precio de 34 lempiras si usted vaya comprobando si en su colonia vale lo mismo Muy bien ¿Qué precio tiene este papel higiénico suavecito que trajo Alex? Papel higiénico, ay Dios mío donde le puse vale 40 lempiras los 4 lempiras ¿Cuánto? A 10 pesos cada rollo de eso A 10 lempiras cada rollo de papel ¿Y esto cuánto es de frijoles? Es una libra de frijoles ¿Qué precio tiene la libra de frijoles? La libra de frijoles es una libra La libra de frijoles vale 13 lempiras Y hoy dicen que subió 2 lempiras más pero ahí la tienen a 13 lempiras la libra de frijoles ¿Qué precio tienen los chiles verdes? Que no están tan grandes Los chiles, los chiles, los chiles tienen 4 lempiras cada chile Usted vaya comprobando si en su barrio o colonia vale lo mismo ¿Qué precio tiene la pasta de tomate? La pasta de tomate La pasta de tomate Esta pata y Simón no pierden tiempo 10 lempiras, 10 lempiras vale Dice que si todo esto lo vamos a dar a la chef Marce La chef Marce hoy dicen que usted quedó con las tortillas ¿Qué precio tiene? La libra de azúcar Esto es una libra Sí, una libra de azúcar vale 11 lempiras Usted vaya comprobando los precios ahí en su colonia ¿Qué precio tiene el café? ¿Qué precio tiene? El café El café El café tiene precio la bolsa de café Sí, ¿qué precio tiene? Sí, la libra, sí, una libra de café Aquí viene el café Vaya poniéndola ahí que ya vamos a ir viendo el precio No, este no lo mando, hermandado ya ¿Qué precio tiene la libra de espaguetis? La libra de espaguetis La libra de espaguetis Tiene un precio Imagina que está caro la libra de espaguetis 13 lempiras 13 lempiras vale la libra de espaguetis 13 lempiras 13, ok 13 lempiras 13 lempiras vale la libra Está caro ¿Qué precio tiene la sal gruesa para cocinar? La sal La bolsa de sal Una bolsa de sal vale 2 lempiras cada bolsita ¿Y estos tomatillos? Eso es una libra de tomate Este es un chimolito Pero que chiquito Bueno, a usted le gustan grandes Sí, hombre Para ensaladas ¿La rodaja le gusta grandes? Sí, ¿y a usted? Pero esos dobles como para chimol ¿Y a usted le gusta grandes o chiquita? Mire La libra de tomate vale 14 lempiras La libra de tomate Y aquí viene lo que le encanta Alex Me dijo que es con chicharrón ¿Esto es una libra de yuca? ¿Qué precio tiene la yuca? La yuca La libra de yuca vale 7 lempiras la libra Bueno, disfrútenla porque está cara No creo que vuelva a comer Y que poquito es una libra Sí, hombre Yo creo que le están reduciendo a la báscula ¿Qué es el sayuca? ¿Qué precio tiene la cebolla? Esta es una libra de cebolla Sí, una libra de cebolla Es que hoy todo está pequeño Ajá Poquito La libra de cebolla vale 18 lempiras ¿Qué precio tiene? ¿Qué? ¿La libra de queso? ¿Qué me estás pidiendo? La libra de queso vale 52 Estaba 48 y subió 4 lempiras Pucha caramba Que ahora no vamos a comer nada de esto ¿Qué precio tiene la margarina? La margarina que es el componente para hacer el espagueti Vale 24 lempiras en la cajita ¿Cuánto? 24 lempiras en la cajita Está marcada por todos lados Sí Y aquí la vida cara Y nosotros regalando marcas nos podemos ¿Qué precio tiene? La libra de papas, dos papas Dos papas la libra ¿Qué precio tiene? La libra de papas vale 14 lempiras Estas dos papas 14 pesos 14 lempiras O 14 reales Ahora abra esa papa para ver ¿Qué tan grande es esa papa? No, no, con esto no me hago pero ni Pero es una libra O sea que mire Esta papa O sea que esta papa Si esa otra es pequeñita Esta vale como 8 Póngale Mariel, usted no sabe Que la papa que tiene tierra Es la que mejor sabe 14 14 la papa O lo de esos cados Trabajan ahora No conocen los mercados Vamos a ver ¿Qué precio tiene la libra de manteca? La libra de manteca La libra de manteca La libra de manteca 20 lempiras vale la libra de manteca 20 lempiras la libra de manteca La publicidad está cara aquí Pati la tenemos en la nuca Mira Viendo a ver si sacamos algo de choco Ahí no se está respirando ¿Qué precio tiene la harina para hacer tortillas? La libra de harina para hacer tortillas Vale 12 lempiras Vale 12 lempiras ¿Y qué precio tiene la libra de arroz precocida? La libra de arroz Una libra de arroz vale 12 lempiras 12 pesos Está caro la cosa Está cara la vida realmente Bueno ¿Qué precio tienen los cubitos? Los cubitos Ahí nos dieron una bolsita de 25 unidades 12 lempiras Está caro Mariel ¿Cuánto es en total? No lo sumé Miren Solo en las cositas de abarrotería 239 lempiras En las verduras 79 lempiras ¿Cuánto? Casi 500 lempiras solo aquí O sea que ya no ajusta Tápenme los calcetitos No ajusta Solo a Alec No le ajusta para el papel higiénico Pero sí para calcetitos navideños Dice Vamos Mira esta Ariel Pero le estaba diciendo que los hubiera Bueno Alec Número uno Hay dos conclusiones Todo está caro Número dos Esposa de Alec No lo mande Porque este muchacho no sabe comprar Vamos Pati No sabe Porque trajo todo lo más pequeño Aquí la que queda en evidencia Que no sabe comprar es ustedes ¿Por qué? Porque dice Uy esto es una libra Alec Honestamente yo no compro por una libra ¿Por qué con una libra? Oye En mi casa ¿Cuántos somos? Porque una libra no comemos esto Es un golpe duro para la familia Vale ¿Quién puede comer? Una libra se la come su hijo o el mío Una libra de papas Es una papa Pues una papa Pues sí Los hipotecos los papas fritas comen No hombre Qué barbaridad Esta cara la vida realmente Entonces Alec Mire con 500 lempiras Lo único que compra No esta cara Esta yuca Esta yuca la vida Vamos Pati Con buenas noticias Con buenas noticias Porque está aquí en el set Nuestra querida amiga Iliana Bográn Para hablarnos de las Buenas noticias Valgarra de Undace Que tiene para nosotros Van Rural Buenas tardes amigos Quiero recordar